Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MEWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy... No estoy en directo, estoy grabando. Es un live, ¿no? No, un live no, un... No sé qué llamaba esto, un 2.0, bueno, un vídeo. Vale, vamos a... Bueno, vamos a jugar este match. Solo Q. Tengo la garganta un poquito fastidiada, ¿vale? Entonces, bueno, si me veis que me callo de vez en cuando, también un poco es porque... Tengo la garganta que me está matando. Bueno, Solo Q, ¿vale? Hace mucho no traigo un vídeo en Solo Q, además hablando y explicando. Entonces, bueno, un poquito lo de siempre. Voy a intentar explicar cuál es mi execution plan para que vosotros intentéis un poco replicar y aprender, como siempre. Vamos a coger el drone, ¿vale? Siempre que estéis jugando Solo Q, tener dos drones es un puntazo, ¿vale? Es un truquito que os va a ayudar. Bueno, al loro con este respawn de aquí arriba. Podrían saltarnos, ¿vale? Siempre atentos, nunca inatentos. Y, bueno, vamos a ver qué hace el equipo. Dos se van para allá y tres para acá. Vamos a intentar jugar siempre con el equipo cuando estemos jugando Solo Q. Al loro con este respawn de aquí también. Vale, las que... Va a entrar directamente por acá. Vamos a dronear. Bueno, si es que abre, ya no tiene pinta. Así que vamos a entrar. Verás tú que me mata con la carga. Vale. Vamos a dronearnos un poquito. Voy a jugar frague. Vale, está aquí en... Espérate, porque podemos aprovechar que ha abierto antes de morir. Eso es. Y yo creo que vamos a entrar por aquí a pegar golpes. Vamos a intentar ubicarle antes de meternos y ver dónde están los compañeros. Es que ya sabemos que en Samurai... Como tal... ¿Dónde está? Se ha escondido, ¿eh? Claramente o está abajo o se ha escondido. Uy, como que me bloqueo ahí. Vale, vamos a entrar porque... Está más o menos todo droneado. Quitamos la cam. Miramos que no esté por aquí abajo. Vale, vamos a aprovechar que esta gente está puseando. Para colarnos. Bueno, este pago nos está droneando. Matamos al Doc. Que le hemos dado toda la palaza en el pecho, por cierto. Y me da miedito la espalda. Vamos a dejar un drone por si acaso los gris lo mirasen. Aprovechando que tenemos varios. Esos tienen C4, ¿no? Alibi y Jager no tienen C4. Este se echa para la izquierda. Vale, está muy encerrado. Ahora es el momento. Joder, lo que le he fallado. Vamos. Le he dejado nada. Cinco de vida. Bueno, él me ha fliqueado muy bien, ¿eh? Yo he fallado muchísimo. Eso te iba a decir. Debe estar muy low. Esa kill es sencillita. Eso no sé qué está haciendo ahí en la calle. Ah, que se acaba de reanimar. Vale, y a ver si dronea el guiri. ¿Lo ha visto, no? Bueno, ahí. Vamos a darle la info. Estilo no hay. Pero se ha movido. Por dios, ¿por qué no lo mata? Porque le ha dado una bala. Ese pavo lo va a jugar agresivo. El rook ese no para de piquear. Ahora le estará holdeando un ángulo. Es que míralo. Es que es muy agresivo. No sé por qué juega así ese rook. Además que es un rook. Si fuese un mozi. Pero bueno, cagada de los defensores. Esta ronda se la tendría que haber llevado el rook. Pero bueno. El otro ha jugado muy tranquilito. El rook ha jugado demasiado agresivo para lo que es rook. También aprender esto. Porque aunque yo esté muerto y demás. Se puede aprender mucho de lo que hacen los rivales. En plan, imaginaos que sois el rook del otro equipo. Chicos, es un uno para uno. ¿Sabes dónde está? Calma. Es él el que tiene que entrar, no tú. Entonces, ¿qué ha hecho el rook? Pues ir a por él. En fin. Esos son luego los que me tocan a mí en rankees. No sé coger la llana otra vez. Vamos a coger la llana que tiene granadas. Está el jackal por ahí también. ¿Podemos jugar? Es que a mí el jackal se me va un poco mal. La verdad es que es un agente que como está siempre baneado. Que ahora, para un día que no está baneado. Pues. Que bueno, en este mapa tampoco estoy. Pues siempre se me suele dar mal. Bueno, a ver. Están en el mismo sitio. No sé si repetir push o hacer geisha. Si queréis hacemos geisha para variar un poquito. Pero vamos, tampoco estoy siguiendo una estrategia predefinida. Vale, sí, están aquí. Vale, vamos a intentar sacar el drone. Que lo vamos a necesitar. No estoy siguiendo una estrategia. O sea, sinceramente solo es guardarme los dos drones, dronear y pusear, dronear y pusear. No tiene mucho misterio. Esto es como una forma básica de aprender a jugar un poco solo Q, sin equipo. Simplemente fijaros dónde está el equipo. Los tres pasos, los tres conceptos que estoy siguiendo en este match es fijarse en dónde está el equipo, pusear más o menos con ellos y autodronearte. Y si te puede dronear un compañero, que ves que está droneando o que está puseando, pues más que mejor. ¿Rompe la cámara o la rompo yo? Vamos por aquí. Voy a coger el drone. Anda, mira eso. Eso es muy jugoso para mí, que tengo granadas. Eh, no, por Dios. Mira, nos ha caído del cielo. No, cariño. Madre mía, está drogada. ¿Cómo se le escapa a ese bijin? ¿Cómo se le escapa al bijin ese? Anda, ya lo... Se lo merece. Vale, vamos a... Bueno, vamos a pusear porque es un tres para uno. Y están diciendo dónde está, así que no me hace falta dronear. Qué manía de cerrar esto, no sé por qué lo cierran. ¿Dónde está? Coño, está ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! Eh, que me lo quita. Chete, que le quería ejecutar. En el fondo lo que quería era coger chalejos. Bueno, fácil. No sé qué hace el bijin ese, está loco. Seguro que es la libide antes. Bueno, cuatro pepos, sencillito. Sencillito, pim, pam, pim, pam. Uno detrás de otro. No vamos a hacer ninguna cosa rara, ¿eh? En plan, seguimos atacando. Normal. Porque podría atacar lío en escopeta. Podría. Bueno, vamos a jugar fragger tranquilamente. Lo más seguro es que vayan a este lado. Entonces, vamos a pusear. No me gusta nada atacar aquí sin britcher. Podría ser britcher. Pero es que he dicho que quiero jugar al fragger. Bueno, como no tiene el equipo pinta de britchear, vamos a intentar pusear desde el otro extremo. Porque aquí yo britchers no veo. Esta gente, el britch. No, no. No les... A ver. Yo porque estoy haciendo aquí el show solo Q. Pero si estuvieseis jugando solo Q real vosotros... Bueno, y van aquí. Porque si van al otro lado no hace falta britcher como tal. Siempre viene bien, ¿no? Tener un britcher en el equipo. Ah, mira, pues están en el mismo sitio. Pero bueno, si estuviesen aquí y veis que está ocurriendo esto que me está pasando a mí. Que la peña no coge... Oye, vamos a repetir, Geisha, que al final... Que la peña no coge britcher... Cogedlo vosotros, claro. También depende, porque si droneáis, si veis que hay bandit y tal. Y bueno, ahora hay Twitch. Pero si veis que no hay ni Twitch ni nada por el estilo... Pues que le den un poquito, ¿sabéis? No os molestéis porque tampoco vais a poder britchear. Si veis que no hay bandit o no hay nada y tal, pues... O que podéis abriros vosotros solos. Pues sí, ahí sí. Bueno, vamos a romper la cámara. Vamos a por el dron. Que esta vez lo tengo bastante lejos. Vaya casco me lleva la Sofía. Le cargamos aquí. Vamos a por el dronecito. Míralas. La podríamos dronear, la verdad. Pero bueno. Sí, sí, vamos para arriba, Sofía. Me está mirando el rollo. ¿A dónde va este? Arriba, vamos arriba, Sofie. No tenemos Claymore, pero no pasa nada. Vamos arriba. Álvete ahí. Ya verás el roundout que nos van a hacer. It's clear, Sofía. You can push inside. A ver, se lo decimos y entra. Muy bien. Careful in the door. Vale, tiene la info de que está en la puerta del Jägger. Vamos a entrar con ella para la refrag. ¿Y ese arma? ¿Eso era Jägger, no? No era Jägger. Vamos a cortar aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Te relajas. Vamos a cortar, Sofía. Vamos a cortar. Creí que había muerto la Zoz. Qué pesado este pavo. Joder, al final me da la macho. Suerte. Ha dicho que estaba en las boxes. No sé si... Vamos, en Geysan no estaba. No sé dónde. Igual le he droneado mal. No sé. Puede ser. He's still on a stairs. He's not pushing you. We have a drone there. Another one. Qué buena. Nah. Fuck. Sorry. Me morillo ahí de wildband. Y se complicó la movida. Se complicó la movida. Bueno, no pasa nada. 2-1. No está mal. El equipo no es malo tampoco. Aunque no juegan support, por lo menos matan. O por lo menos pusean un poco con información. Vale, vamos a corral. Ok, vamos a jugar Oryx. A ver, algo así que sea un poco estándar. Que os gustan los fraders mucho. Que os gusta jugar mucho los fraders. Es que no soy muy fraggle, entonces. Vigil, a lo mejor. Es que Vigil... Bueno, vamos a jugar Vigil. No es que sea mi... Mi pasión Vigil. No me gusta mucho, pero bueno. Cool spot, by the way. No sé. ¿Dónde estaría el Vigil? Joder, me pica el costado. Me ha picado un bicho. Que duele. Vale, reforzamos aquí. Y bueno, como buen Vigil que somos, pues nos vamos a dar un paseíto. Aprovechando que no nos ven los drones. Creo que voy a dar el paseo por abajo. Y voy a conectar yo. Ey, que esto ya está conectado. Vamos a reforzar porque... No pasa nada si... Vamos y luego tarda romear. Más en este mapa, que es pequeñito. Goloso, que te hemos visto. Voy a cerrar esto. Menos ángulos por los que nos pueden entrar. Y vamos para abajo. Vamos a hacer respawn ahora. Después de media hora. Vale. Se murió Melusi. Ahí abajo. Recordemos que con Vigil nos podemos mover. Joder, se acaba de hacer a dos. Vamos a jugar al refrag. Si acaso hubiese un tercero. No es el caso. Vamos a mirar cámaras. Que estamos jugando solo Q, pero las cámaras... Nos dan buena info. Nos dan buena info de que están puseando por karaoke. Hay no. ¿Verdad vino en el window? Podríamos saltar. Vale, dice que está aquí. Vamos a hacer refrag. Siempre al oro de este. Porque este está jugando muy agresivo y se puede morir. Podríamos saltar, eh. Podríamos saltar, pero es que pasó. Hay uno en B-side, dicen. Este está un poco agobiado. Vamos a jugar su agobio. Porque no es nuestro agobio, es su agobio. Es el que está encerrado. ¿No? Como en la peli de Watchmen. ¿Ves? Ahora cuando se distrae porque le dispara el Warden, es cuando nosotros piqueamos. El otro sigue en el Rappel. Que bajará en algún momento, supongo. Y si baja, lo más rápido para él es aquí, que está el Defu. Y está aquí, correcto. ¿No? Creo que está aquí. Sí, ¿no? Es que le estoy oyendo. Joder, que se está aquí. ¡Otra vez me matan de Walva, tío! Por favor. Tenía que haber esperado. Me ha puesto ahí. Me ha podido el ansia. Vamos a pinearle. Ya está. Vale. Me ha podido el ansia. Si hubiese esperado, lo mataba. Sabía que estaba ahí él. O sea, él sabía que yo estaba aquí. Pero... Pero claro. No sabía que estaba tumbado. Podría haber jugado esa baza. Bueno, bastante bien el match. Pensé que me iba a salir peor. Es que jugar solo Q suele ser un poco random. Pero la verdad es que está saliendo bastante bien, más o menos. Es todo bastante lógico lo que está ocurriendo. También los matches, cuando pasan cosas lógicas, es bastante más predecible cuando, ¿no? Es que me da pereza, ¿eh? Es que no me gusta. Podemos jugar... Un Rook-Ancla. ¿Os parece bien? Vamos a jugar Melusi también. Inclusive Goyo podríamos jugar. Vamos a jugar Ancla en lugar de Roamer ahora. Es que... Ay, me puede. Es que a mí no me gusta Roamear. No me gusta. O sea, un par de rondas vale. Pero toda la partida haciendo Roaming... A mí me da un paro cardíaco. Venid aquí todos. Mis polluelos. A chupar de la teta de Rook. Venga. Refuercito por aquí. Bueno, aquí a mí me gusta hacer strat con mira. Pero como no tenemos equipo, pues... Pues no hay strat. Así de sencillo. Vamos a pegarnos la panzada a reforzar. Que somos Rook y nos vamos a quedar anclas. Las Solis que vaya a cazar drones. El Mozi también. El Warden que no haga nada. Como suelen hacer casi todos los Wardens que hay en partida. La fase de prep. Y el Kaip que le... Eso es. Vamos a reforzar aquí también. Vamos a cargarnos a Radio Otaka. Está reforzado ahí fuera. Sí. Vale. Chapamos aquí. Y como me quedan dos. Porque no sé qué demonios han reforzado. Vamos a hacer estas dos. Y a lo mejor hasta me conecto, dragón. No es buena idea. Hace muchas conexiones cuando estás jugando solo Q. Pero esta gente la veo buena. Y la veo que juega muy fuera de punto. Si os fijáis, hay muchos fuera de punto. Así que tener una conexión extra no va a estar de más. Nos podemos abrir aquí sin romper la ventana. Ahí está. Vale. Para nosotros tener la ventajita. Ahí se rompe la ventana. Porque si rompemos la ventana... Lo van a sospechar. Es mejor que no sospechen. Ahí. Como que no tiene... Es que esta gente pues sea como raro, ¿no? Míralo. Está abajo. Down, down, downstairs. Ese pago se le puede matar de wallbang. Si vamos, con cariño. Ahí. Le di en el hombro. No en la cabeza. Bueno, lo mataron. Era Obama. Si es que... Joder, también te diré... ¿De dónde mira? Ah, la esquina. Pues sí. Estuviesen quemando. Estaca muy raro, tío. No me gusta, ¿eh? Esto podría ser GG. A ver si veo algo. Y rabia me da. Cuando hago vídeos moriría así prontito. Siempre me ha dado mucha rabia. Pero claro, es que esa kill tendría que haber sido mía. Es que eso ha sido... Ha sido puramente mi fail de apuntado. O bueno, podría haberle holdeado. Sabiendo que subía, le podría haber holdeado en lugar de ir a por ella. Y eso ha sido mejor. Pero bueno, tampoco está mal pusearla. Porque técnicamente debería haberle matado. Yo creo que hay uno aquí, ¿no? No tiene pinta. Lo han chufado el Jatsi. Y el último... No sé. Pero esto huele a GG. Buen equipo, de todas formas. También hay que decirlo que este juego es muy de equipo. Y cuando te toca un equipito bueno... Las cosas se ponen sencillas, creo. ¡Madre! Ahí está. GG. 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 Sí, sí. GG. Vaya jaleo lo ha hecho, ¿eh? Es que eran buenos estos. Bueno, buen GG. ¿Tú eres español? El mismo. Ya, hermano. Lo estaba pensando, tío. Digo, la forma de hablar... Ya decía yo. Bueno. Te vas para YouTube, que lo sepas. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, muchachos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Suscríbete!